Bueno, comenzamos con el segundo video y ahorita llegaron las puertas, las puertas, las puertas, las puertas, las puertas. Ya no hay para bajar. No, ahorita ya... Ahí está. Ahora la vamos a medir solo. Ahora falta la otra. Vamos a hacer que en este puerto que las paqueden siempre. Ahí está, vamos a hacer aquí. Ahí lo mismo. ¿Qué sabe? ¿Qué pasó? ¿Te cansó? ¿Cómo pesa esa cosa? Pesa. Yo con soledad ya me cansé, mira. Yo de en vez. Ándase, fuerza. No se les paga. Sí, se lesiga. Yo no aguanto. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado ahí. ещё donde se 우�орraЗ。 Tamparás, cuando uno, conakuidad. Se va. Ahora se le baja. ¿Se va? Sí, espera, para acá. addas, läuft. Yo pensaba que le iban a hacer agarrar el peso y ahí cuando caía a la punta lo iban los chineados para allá. Porque ahora la de allá queda arriba. Porque esa mierda si se nos va a ir a la hora que vamos a bajarlo ahí. ¿Por qué hace allá? Que se bajen, que se bajen los chines. Bajen, bajen, bajen. Agarren, ahí ven. Agarren la esquina, allá arriba. Agarren, arriba. Mándete. Ahí hay ganas. Muchachas, cuidado porque las pueden pasar alentando. ¿Dónde lo vas a dejar? Ah, ahí en el corredor. Ahí está su aire. Encima del aire. Si agarras tus palomas a mano ya saben la matrícula. ¿Dónde estás? Sí, es mucho. Sí, yo estoy. No, 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 no. Sí, yo estoy. Ahí voy a buscar. Sí, yo estoy. Está medio padre. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo lo vas a dejar así por los lados? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál? ¿La galerita? ¡Vamos! 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 ¡Ah, va a deslizar! ¡Vamos! ¡Ah, va a deslizar! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, como bien... Mejor deberías desmararlo. ¿También? ¡Vamos! ¡La senation! ¡Ya lo quitamos! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡No se quedan! ¿Aquí lo bajaron? Ya no, bajaron los vidrios, los trajo la María. Guicho, voy a preguntarle al señor del viaje cuánto es. Ahorita vamos a... Estás continuando otro. Ahorita vamos a... Tengan cuidado, María. Aparte de ahí porque si es la bala sin patas va a quedar. Pesa. Ahorita vamos a... Ya no. Está pesado. Se ve que no, pero... En la puerta a lo mejor lo hubiéramos pasado por acá. Sí, lo vamos a pasar por acá. No quiere que lo bajen. También lo vamos a pasar por acá, pero... Primero lo primero. Es que eso es lo más pesado. Eso después ya no lo iban a poder mover ya. Solo ustedes. ¿Qué es? Voy a agarrar a María y a Jessica. Hagan algo así. Solo sostén así. No se pongan frente del portón. Más piedritas. Más piedritas. Ya no. La Jessica y el Lucho ya menos besaban las piedras ya. No se me dice la Jessica. No nos ayudemos ahí. No, no puede. No se me va a salir una matricula. No, no es eso. Es que hay algo como que dice. Más esto algo que... Ajá, cierto. Te ayuda? Vamos a hacerle esto No, en serio, es que está pesadísimo Becho, ¿puestote deja piedra? Segue O sea, deja pegra Con un arreglo medio Sería mejor arco Ay, yo me caí también Como cuya Becho, ¿es igual la piedra? ¿O en otro bloc no tu? Resbala el bloc Esto sirve como cuña, mientras que otro block solo haría ahí el de adorno. 60 ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? Ah, sí, se me cansé. Alucotó. Ah, no. Ella sí, ella se cansó. Y la Katy dice que se había cansado solo verdes. Ah, sí se cansó. Necesitaba ayuda con eso que traía, ve. ¿Quién? La Katy pesa más eso que... Cuidado mucho. Soltalo, hombre. Te vamos a sacar la poma en la santa, vas a ver. Así estaba. Así estaba. ¿Y yo qué? ¿Será que te digo bien? Si esa aguanta más que las veces después. Pero igual hay que dejarlo amarrado por algún temblor o algo. Lo que sí no... Bueno, lo que sí no era que... Yo quería que quedara recostado más que en este... Ya suelto. Como así, bien parado. Ajá. Que quedara más parado, ¿sabes? ¿Y será que no lo pueden medir ustedes? Bien parado. ¿Para que podamos? ¿Luchando? ¿Intentamos? Hay que tirar los albañines también. Aquí está el cuento de 60, cabrón. 40, cabrón. ¡Ya! ¡Ya suelto! Ya. Bien se puede. Hay que el espejo, miren ahí estoy yo, ve. O algo que podemos hacer es dejarlo acostado. Mejor acostado. Pero adentro, ¿ah? Aún no cabe. Aún no cabe. Aquí, entonces. Yo creo que voy a dar sugerencia, muchachos. No, pero... Yo digo, pues, porque tal vez cabe adentro. Para que no... En primera, ¿cómo lo vamos a meter? La pregunta. La pregunta no es sólo si cabe, es cómo lo metemos. No. Yo sólo decía nomás. No, pero, o sea, no se puede. Porque... Está imposible la metida. Al menos con nosotros, si tuvieramos otro... Si estuvieran aquí hasta hoy así. Cuesta, pero se meten. Ahorita luego tenemos a esos dos que están ahí. No, no, no. No, no, no. La matrícula. Sí. Pero por la puerta no entra. Ajá. La puerta no da chance de adentro. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien. Acostémonos, Daniel. Digo, ¿ah? Vamos a deslizarlo así, ¿eh? Para allá. ¿Ahorita si ayudamos a mostrar a la mujer? No, no. No. Ni aún. Qué benicio. Si puede pasar algo y... Patrón, sí, porque si se me sale la... Pero si en algún dado caso se nos van, se ponen ahí. A ver... Pero se ponen para detenerla. Lo que sí hagan, saquen los bloques. ¿Estás grabando arriba? Sí. Saquen los bloques. Los bloques. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Voy a removerla, como siempre. Oye, da de ahí que Gucho detenga un poquito. Esto no se cae solo por prevenir cualquier acción. Los bloques, un grupo también. Como te digo, no se cae solo por si acaso. ¿Aquí lo pongo? No. Sí, va para afuera. Un lado, un lado, un lado, porque... Acuera. Oye, sacarlo de ahí, maje. No, ahí voy a ir acostado, ¿eh? Cuidado. 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 También la tablita esa, miren. Ahí está. Bueno, pues, ahora sí. Como ahí está primero. Cubo, vení para acá, usted pasa allá. Vente. Como arriba, estás esteniendo ahí. No sé qué diga vos. Si lo levantamos despacio aquí. Que solo fuera recostado o bajando. Si cree que no se puede. Este... No, me lo vamos a deslicear. O sea, no pasa. Bueno, a la hora, ¿no? De aquí, Gucho, que no se vale para allá. Y ahí lo vamos a deslicear para allá. Cuidado con los pies. Cuidado con tus patas. Sí, ajá. Sí, no te lo vas a hacer. Cuidado, 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 cuidado. Ahorita. Sí. Ahorita sí la vamos a ir deslizando, así como dijo Pollo. La... ¿Puedo hacer la tablita? El cable no lo va a esticar. Es el que tiene electricidad, no? No, ya no. Después es para tu vuelta. No, no, está conectado. ¿Ese es el central, man? Sí. Sáquenlo de ahí, dale a ver. El que ese no va a estar. Subí los patios, ¿no? Sí. Claro, no. No, no sacanlo. No, no sacanlo. No, no sacanlo. No, no se puede. No, no se puede. Es el que estaba aportando el cable. Sí. No, no se puede. ¡Halo! El video está a este lado. Sí. Vamos a tener que bajarlo así, ¿eh? Pues sí. Sale más mejor. El video está hacia arriba. Sí, vamos a tener que bajarlo. Quiten eso, ¿eh? Tenemos que quitarnos los bloques. Están ahí. Este cable. Este cable. No, no, no. Sí, allá ven. Sáquenlo de él. De la... De la... Del cancha. No te... Es grave, Fabio. Por si se cae. Ajá. Ahorita lléveselo para allá. ¿A este lado? Ajá. Espérenme, María. Aquí estoy yo. Ahí está. Ahí está. Todo eso. No se quiera. ¿Dónde sería levantarme? Lejos. Ay, no vas a aguantarme. Te siento. Te siento que me guachifaron a mí. ¿Vos no lo vas a aguantar? Dale ya. Vos no me ves lo que pesa esta mierda. Apenas la aguanté. Yo me pongo, no creo que la aguante. Está bueno entre todos. Sóquela. Pues abajalo. Cuidado ahí. Agua se resbala de un culo allá. María, atenta con el cable que no haga estorbo. Eso. Suave. No se confíen porque no está pesando mucho. Suave. Ajá. Vayan bajando. Espacio. Cuidado con los pies ahí, Pupo. Empujen para allá también. Me empujen. Vamos ajar el deslizzo. Aquí se debaja. Impresivamente. Pongan una piedra debajo o algo. rápido. Eso. Escóba la escoba. Escóba la escoba. Así. Dale, dale. Bájalo, bajalo. Desde este lado no pusiste nada. No, no importa. Puedo soltar primero. Aquí ya. Ahí está. Así que. Así está más cocia. Ajá. Tendría que quedar así, ahorita vamos a ver como huele Ya estamos haciendo Venga, estamos pusimos unos bloques Y encima hay unos bloques ¡Coma mierda! ¡Qué rato! Mejor me quedé callado 8 mil Ahora es que levante el pollo Después de que ponemos bloques, mejor coma mierda otra vez Lo vamos a dejar acostadito Pero Si le vamos a poner bloques hasta abajo Lo que pasa es que puede llover Y el agua Le va a correr Entonces, hay otra cosa No quiero que se estén pasando encima, así que es mejor que quede levado Porque si no se les va a ser fácil Dar un paso para allá Como no pasa nada, cuando se asciendan, clic, va a ser el vidrio Y eso se quieba Se quieba Y eso se quieba Y eso se quieba Y eso se quieba Y eso se quieba